Independiente 0, Lanús 1 Que triunfazo pegó Lanús Porque con este triunfo Queda puntero con 23 puntos El rojo dejó escapar una chance de oro Que está bien para el campeonato Y su definición falta bastante Pero puede llegar a ser definitivo este partido Porque evidentemente son dos equipos potenciales campeones Por lo cual ya es muy importante para Lanús Haber ganado este partido Y encima como lo ganó Y es un triunfazo porque encima Jugó la mitad del partido con uno menos Para mí, ya lo voy a analizar de forma injusta Porque a mí me pareció una jugada de expulsión a Belmonte Y encima, claro, contra un Independiente Que de ganar el partido era el rojo puntero Y ahora Lanús es único puntero Lo puede alcanzar y empatar en puntos talleres Si gana mañana, ya veremos eso Pero bueno, es un gran triunfo Aclaro por tercera vez Porque ya es el tercer video que grabo así Sin edición, sin cortes Como si estuviera en directo Lo aclaro de que se me rompió el celular Ya lo voy a mandar a arreglar esta semana Así que bueno Mientras lo mande a arreglar y esté sin el celular Tendré que grabar así, de esta manera Pero es algo provisorio Y como es un celular prestado Tampoco voy a ser directo Así que eso también lo aclaro Para los suscriptores que me siguen habitualmente en el canal Ahora sí, vamos a arrancar Con el análisis del partido Que fue un gran triunfo de Lanús Ante un Independiente Que le pasó algo parecido Digamos al clásico que pierde con dos menos Hace un año y pico Un año y medio ya Contra Racing Que no supo manejar el partido con ventaja numérica Es más, para mí Independiente jugó mejor 11 contra 11 O sea, en el primer tiempo Porque la posición fue justo al final del primer tiempo 11 contra 11 Que 11 contra 10 Y esto es algo increíble De Lanús Que como lo dije hace un tiempo Que hice un video hablando de Lanús Es un equipo que maneja bien Se maneja bien como el club Tiene un buen proyecto Y encima juega O sea, juega bien Y eso habla un poco de lo que es el club Porque tiene algunos referentes Está, bueno Burdizzo Pepe Sá Laucha Costa Gran partido de Laucha Costa hoy También de Bernabé O sea, el tipo atacó muy bien por la izquierda Independiente No lo pudo neutralizar casi nunca Quizás de lo mejor en los ataques de Lanús Y después Mantuvo una solidez defensiva En el partido muy importante Porque Independiente Primero que no generó tantas situaciones Y las pocas que pudo generar claras No fueron situaciones de comodía para batir O sea, a Bustos le quedó una pelota Que combinó bien Bustos Otro que atacó muy bien en el partido O sea, un buen partido Tanto de Bustos como Bernabéi A la hora de atacar a ambos Después Un poco de la espalda Sobre todo de la espalda de Bustos Ahí tuvo algunos problemas Independiente Tampoco defendió bien En ese sentido Porque la defensa se desordenaba un poquito Y a Lanús Genera un par de situaciones Bueno, tuvo una clarísima Laucha Acosta Que se pierde un gol increíble Abajo del arco También tuvo una Como digo Bustos Que combinó bien Pero le quedó para la zurda Y la termina mandando afuera Una que podría haber sido Gol de Silvio Romero Pero no le da bien de cabeza Tampoco estuvo bien Silvio Romero Para mí en el partido Y lo necesitaba independiente Necesitaba presencia en ataque Y le faltó mucho eso, ¿no? Digamos que sí Para salir jugando Para empezar a circular la pelota Está bien ahí Con Domingo Blanco Con Romero En defensa Más o menos ahí Bien en el medio campo No en sí Los centrales y los laterales Pero sí sobre todo Lo que es el medio campo Digamos que era un poco Más de independiente Pero a la hora de Pasar el 3-4 de cancha Ahí le costó mucho Independiente Y ahí Lanús Supo cómo taparlo En el partido Y en ese primer tiempo Si bien como digo Independiente Le costaba atacar Estaba generando situaciones Como para decir Bueno, un gol capaz Pero no es que estaba haciendo Claro, partido de independiente Y Lanús atacaba bien Muchas veces el Pepe San Tenía que chocarse Contra los dos centrales Lo mismo López Y Pepe San sobre todo Se vio lo bien marcado Que estaba por Barreto Porque lo que hizo Barreto Fue obligarlo al Pepe San A jugar siempre de espalda Y tener que tocar siempre Para atrás Y esto es algo Que también es mérito del central Es difícil Con un tipo como San El peso que tiene Como delantero Encima, claro Un tipo de esa jerarquía Y también marcarlo De esa manera Obligarlo a que juegue Siempre para atrás Es algo meritorio De su marcador Como digo Y el tema es que El partido cambia Completamente Y se condiciona En la jugada final Del primer tiempo Que lo echan a Belmonte Que es una jugada Que para mí A mí me dio la sensación A primera vista Parece que Era roja clara Después uno ve La repetición Y da la sensación De que Lo tocan a Belmonte Para mí clarito Y que Al revés No era falta A favor de Independiente Era falta a favor De Lanús Una expulsión Siempre tengo que marcar Algo del arbitraje En todos los partidos No sé si todos los partidos Pero en todas las fechas En un partido por lo menos Tengo que marcarlo Porque no puede ser esto O sea Encima condiciona el partido Sabiendo que además Se puede llegar a definir El torneo Por este partido Muchas veces pasa Imagínense por ejemplo La última liga No copas nacionales La que ganó Boca No la que ganó Boca Superliga me refiero El clásico Terminó 0 a 0 En el monumental De haber ganado River Con todos los otros resultados iguales River era campeón Imagínense si ese tipo de partidos No es definitorio Porque se puede llegar a definir Como pasó en ese torneo Que ganó Boca Por un punto Dos puntos Entonces Por eso digo que Este triunfo de Lanús Es muy importante Y me parece un triunfazo En el segundo tiempo Ya Lanús con uno menos Al principio se encuentra una jugada Donde pierde la pelota Independiente Jugada de pelota parada Centro Cabecea López Para mí Pierde la marca Ahí Barreto Después Sosa Podría haber hecho Bastante más en el gol También hay un buen centro de González 1 a 0 gol de Lanús Y encontró el gol En el momento perfecto Porque estaba con uno menos Y apenas empieza el segundo tiempo Pelota parada Para adentro Eso es muy importante O sea Lanús Fue con un dente Cuando más lo tenía que ser Repito Para mí Sosa podría haber hecho Bastante más Porque siento que se tiró Como así nomás Como casi sin esfuerzo Ojo no es que lo esté criticando Y diga che no sirve como arquero No Pero me dio la sensación De que algo más podés hacer Creo yo en el gol Después tampoco Defendió del todo bien A jugada Independiente Y bueno Inteligente López Aprovechando Su altura Para ganar ahí de cabeza Y meter el 0-1 Y a partir de ahí Independiente Quedó expuesto Lanús lo dejó expuesto Porque Lanús Lo que hizo Obviamente uno menos Ganando Contó un segundo tiempo Por delante Se defendió Después cuando atacó Siempre atacaba Con dos o tres jugadores El Pepe Sanz Solo logró girarse Una sola vez Y encima definió Incómodo Por lo cual Habla de Lo bien marcado Que estuvo en el partido Y muchas veces Era ataques por la izquierda Entre Laucha Costa Y Bernabé Que combinaron muy bien Como digo Por la izquierda Atacó muy bien Lanús Cuando generaba situaciones De peligro Más que chances Claras de gol Sino llegadas al área A eso me refiero E Independiente Partió dos o tres veces No más Pero no fueron situaciones claras O sea Fue un remate De Insaurralde Que la tiró a la tribuna Después fue otro remate De Insaurralde Que la tiró afuera Que esa fue Un poco más clara Y después una al final Ahí un remate De Márquez Que entró al final El chico Márquez Que la verdad que entró Entró bien al partido O sea Entró con otro ritmo Que le faltaba independiente Un cambio de ritmo Básicamente eso le faltó Le faltó Cambio de ritmo Profundidad Condundencia En las pocas situaciones Que pudo generar Y Lanús creo que fue Un equipo más inteligente Del partido Porque atacó Mejor Y con uno menos Aprovechó su momento Independiente como digo Tuvo situaciones Pero A ver Es evidente que digo Con uno menos Es lógico Independiente Tenga más la pelota Que pueda generar Más situaciones Y encima no fueron Situaciones tan claras O sea Me pareció Un triunfo merecido De Lanús Un empate Tampoco hubiera estado mal O sea Creo que hubiese dicho lo mismo Un empate era merecido Pero Independiente Pero Independiente no es que hizo Demasiado Para decir Che lo pasó por arriba Lanús Lo mereció ganar Si o si No Por eso me parece Que fue un gran triunfo De Lanús Que puede ser muy importante De cara a lo que puede ser La definición del campeonato Veremos de acá en adelante Y este me ha dicho Así que Si querés opinar Si querés comentar De qué te pareció Este triunfo De Lanús Ponelo en los comentarios Y yo les mando Un saludo a todos Y hasta luego Gracias por ver el video